Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Recuotaroncha, vuestra tertulia de baloncesto. Una tertulia en la que analizaremos la victoria, el campeonato de Valencia Basket contra Casa de Monzaragoza. Por lo tanto, son una vez más supercampeonas de España. Lo analizaremos en la primera parte del programa. También analizaremos la primera victoria del equipo de Pedro Martínez. También la derrota del sábado contra Manresa. Esas noticias que han circulado sobre, o información, opinión sobre ese posible fichaje 1 del 5 físico. También del fichaje para dos meses de Goran Filipovic. Y bueno, pues analizaremos un poco también lo que puede suceder en las próximas jornadas de Eurocabi y de ACB que se disputarán a lo largo de esta semana. Antes de nada, creo, bueno, Unifaz 77 nos dice por aquí que no se ve. Creo que ya se ve, así que confirmadlo, por favor. No vaya a ser que la haya liado. Y nada, antes de nada, como siempre, presento a Raúl Rodenas y Miguel Domènech. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues el lunes. Y esto ya, pues, despidiendo septiembre, un mes largo. Y ya volviendo un poco a la rutina de hablar de partidos que han pasado ya realmente. Ya nos dejamos las pajas y nos ponemos a analizar sobre lo que hemos visto. Raúl. ¿Qué tal? Bueno, con muchas ganas. Ya ha empezado todo y en solo una semana esto es una montaña rusa de emociones. Con lo cual, bueno, muchas ganas de comentarlo aquí con todos y a ver qué depara el programa de hoy. Presentamos, ahora sí, una vez más, ¿no? Por, creo que ya será la quinta temporada o cuarta temporada, a Nacho Herrero, periodista de la Agencia FE. Nada, bienvenido y gracias por estar así de nuevo. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a empezar primero, como hemos dicho, por el título femenino, ¿no? Esa Supercopa de España que la ha vencido ganando a Jairis y a Zaragoza. Y un poco, Nacho, ¿cómo has visto este nuevo proyecto de Rubén Burgos, este primer título? Y un poco también, ¿qué supone este título a lo largo de lo que podía ser esta temporada? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo voy a empezar un poco como Pedro Martínez. Nos salió también el último que vamos a rebajar las expectativas. O sea, porque el último nos salió todo muy rodado, muy bien, íbamos enganchándonos con una cosa y otra. Así que yo creo que este vamos a bajar el soufflé y hacer lo que podamos. Yo os cuento algo de lo que sé y vamos cascando. Yo creo que la Supercopa deja un poco claro que el reto del Valencia Basket de femenino está en Europa. Al final han ganado muy bien, trabajando mucho. Iba a decir sobradas, pero diría que no es el adjetivo. Sobradas de, no de sobradas de que van por encima, sino trabajando mucho. Y viendo que son muy superiores a, yo creo que ahora mismo, a estos equipos del baloncesto español. Seguro que Perfumerías mejora, seguro que Girona mejora y seguro que Zaragoza mejora, pero también va a mejorar Valencia. Yo creo que, quedando por venir todavía Kyle Alexander y seguramente el fichaje de una base, yo creo que este equipo tiene que estar en la pelea por entrar a la Final Four. A mí me da la sensación de que han hecho un equipo largo, compensado, que no pierde o no ha perdido su seña de identidad del trabajo y de defender. Y que mi sensación es que este año sí que va a dar un salto adelante en Europa. Que va a estar peleando, yo diría que por entrar a la Final Four, seguro. Sí. Dom, Raúl, como habéis visto, ¿qué opináis sobre este título? Y un poco, si es sorpresa, si no, si es un poco más de lo mismo, entre comillas, pero sí que supone el haber ganado una vez más. Dom. Yo creo que la victoria supone ahora mismo, también hay que dar la Supercopa, hay que darle la importancia que tiene. Es un título, es una alegría, también es un refresco y una palma de la espalda importante, pero la Supercopa a partir de la semana que viene ya no vale, ¿no? Queda en las vitrinas y queda ese reconocimiento, pero ya está, ¿no? Al final la Supercopa es un torneo que premia un poco al equipo participante en el torneo que llega mejor a la casilla de salida, ¿no? Y Valencia Basket, por consolidación del proyecto, por calidad de la plantilla y de momento por la motivación del equipo que sigue siendo la de un equipo ambicioso y que quiere hacer una gran temporada, pues hace que esta Supercopa esté ahí. A partir de ahora, pues bueno, creo que es lo que... Yo estoy muy de acuerdo con Nacho. También hay que ver el nivel de plantilla que has hecho. Este año Valencia Basket ha traído perfiles de jugadoras, sobre todo en el juego interior, que no tenía antes, buscando la solidez que al juego interior quizás le faltó con los otros perfiles de interiores que tuvo en los años anteriores. Y también concesiones como, por ejemplo, la de Agua Fam o la de Elena Buena Vida, jugadoras que habían hecho ya buenas rotaciones con el primer equipo, te muestras un... Yo quiero una plantilla que vaya de principio a fin a piñón. Incluso fichando a Jatar para dos meses, una jugadora que viene de perfumerías, estás demostrando esa ambición por querer estar en Euroliga bien y para estar en Euroliga bien y que no se te vaya el tren, como pasó el año pasado, es necesario que estés bien desde el principio, ¿no? Entonces, pues bueno, es bueno saber que el equipo empieza la temporada en un buen estado de forma. Raúl. Yo, muy en la línea, creo que pese a que eran favoritas y que lo van a seguir siendo durante toda la temporada, ¿no? Por presupuesto y por nivel y momento en el proyecto. Creo que también hay que destacar que esa presión que siempre tienen las favoritas, pues hay que saber llevarla, ¿no? Y en ese sentido, Valenciaga es que empezó el partido contra Jairis en una situación un tanto complicada, pero supo darle la vuelta. Simplemente eso, saber sobreponerse a unas situaciones en las que quizá ese exceso de responsabilidad te puede llegar a superar. Y ahora, una vez conseguido este tercer título de forma consecutiva y centrándose ya en el inicio de las temporadas regulares, la pregunta del millón es si este Valencia Basket se ve capacitado y de una forma acepta el reto de una manera clara y de ir a por ese top 6 de EuroLeague Women. Porque creo que es el siguiente paso que necesita dar el proyecto. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil asumir ese reto. Yo creo que eso, estoy con Nacho y contigo, Raúl, el tema de ir a por Europa, ¿no? Es donde Valencia Basket se ha encontrado la oposición más fuerte, ¿no? Hace dos temporadas contra Esquío estuviste a un partido de pasar. El año pasado, que era como el siguiente paso del proyecto, te quedaste en fase de grupos, ¿no? Lo cual fue una decepción. Y justo, Nacho, estuviste aquí después de eso, ¿no? Hablando un poco de la situación que se encontraba en Valencia Basket en ese momento. Y creo que este año, esta temporada, sí que se ha dado ese paso adelante, ¿no? Yo creo que el juego interior, falta Caíla Alexander, pero han traído a Bernadette Jatar. Nadia Fingol está a un nivel igual o mejor de lo que acabó la temporada, ¿no? Y otras jugadoras que también están supriendo a las que has traído, ¿no? Y un poco, Nacho, ¿cómo ves este proyecto? Te lo has comentado, pero un poco eso, ¿qué destacarías de los refuerzos en esta Supercopa y lo que supondría para Valencia Basket en el futuro o cercano? Yo creo que el equipo se ha reforzado mucho en el juego interior y a mí me gusta mucho cómo se ha reforzado en el juego interior. Quiero ver, no digo que no vaya a ser, pero quiero ver el encaje que tiene Raquel Carrera cuando vuelva y si el equipo le espera o no. Yo creo que hay una cosa muy buena. Raquel Carrera en esta plantilla tendría competencia, que hasta ahora no la tenía. Yo creo que eso es bueno para ella y muy bueno para el club, para los dos. Raquel Carrera el año pasado jugaba porque no había más de su nivel. Este año con el nivel de Nadia, con la llegada de Mabunga, Kyle Alexander, Raquel Carrera, si quiere subirte a este tren tiene que volver muy bien de la rodilla y apretar. Porque yo creo que el nivel del juego interior de Valencia Basket es muy alto. Y mi duda ahora, esa es una, cuando vuelva Raquel Carrera, que el otro día dijo Esteban, que pensaban que febrero, marzo, por ahí. Y mi otra duda ahora es el movimiento que va a hacer el club después del embarazo de Cristina Ubiña. Si va a traer a una base que sea 50% con Leti, si va a traer a una base de primer nivel que esté por encima de Leti, si va a traer a una base que sea un complemento para Leti. Yo creo que ahí, no digo que una de las tres opciones sea mejor que la otra, porque después al final te puedes traer a una base que sea una número uno y romper un poco la química que hay, o no, yo creo que es una posición complicada. Rubén de manera discreta, pero Clara, ya dijo el otro día, no, es que a Alicia Flores jugar ahora le va a hacer mejor escolta. Como diciendo, Esteban, Alicia es una escolta, que no se nos olvida a nadie, no tengamos la tentación de... Con lo cual yo creo que Rubén claramente está señalando que quiere fichar una base, que no quiere que Alicia asuma ese papel ahora. Y tengo curiosidad por saber qué hay disponible. Recordemos que Valencia Vázquez tiene las dos fichas de extracomunitarias ocupadas, así que tendría que ser una jugadora que no ocupará fichas extracomunitarias. Y yo creo que ese movimiento puede ser un poco lo que redondee el equipo y lo que veamos si está para ese top 6. Yo por dentro creo que el equipo se ha reforzado muy bien y por fuera me falta ver esa jugadora que sea capaz de generar y también un poco de meter, porque al final Alina Iwapova es un portento físico, es pura potencia, tira mucho, pero no mete mucho. Te abre mucho el campo porque tira mucho, tiene un rango de tiro muy elevado. Eso yo creo que beneficia mucho a los interiores, pero su porcentaje no es bueno. Valencia no tiene una tiradora fiable. Alba tampoco está ahora mismo en ese punto. Vamos a ver qué tipo de base trae Valencia Vázquez y si aparte de dirección tiene un pelín de tiro, yo creo que al equipo le vendría muy bien. Don Raúl, un poco como veis, ahora lo que ha comentado Nacho, el tema de fichar esa base. Al final está Leti y ya como ha comentado Alicia Flores, más un poco orientada al 2. Un poco como veis ese perfil que tendría Cristina Ubiña y no va a poder ser a lo largo de esta temporada. ¿Cómo lo veis? Yo con la sustitutada de Ubiña me quedo con un tema bastante importante, que es el tema de la experiencia. Creo que es verdad, para mí el último año es el año donde consolida a Leti Romero como esa teórica uno titular, vemos a un Atleti Romero que da un paso adelante bestial y vemos un año donde Cristina Ubiña no está en nivel de años anteriores. Pero claro, ahora no tienes a Ubiña, el mercado también te deja lo que te deja. No es lo mismo ir al mercado en septiembre, octubre ya, que va a ser mañana, que ir en junio, en mayo-junio. Y claro, Cristina Ubiña estamos hablando de una jugadora con un pozo muy especial en este club. Lo mismo podemos decir para la liga, con una trayectoria larga. Y tienes el riesgo de que ese perfil, por el lado de la experiencia, no te dé lo que te podía dar Cristina Ubiña. Y creo que hacía un buen contrapunto con Leticia Romero, que también tenemos que asumir que Leti Romero cada año que pasa es una jugadora más mayor y que, pese a que siempre hayamos tenido, y mira tan joven a Valencia, que es una jugadora en proyección, es una jugadora que cada año más está cerca e incluso tocando el primer nivel y jugando a un nivel altísimo. El año pasado fue mi vida en la Copa. Claro, el perfil de la base tendrá otras virtudes, pero estoy convencido de que muchas de las virtudes de Cristina Ubiña no te las podrá dar. Lo hablaba muy bien Luis Arvalejo en la rueda de prensa de la semana pasada, el equilibrio y las balanzas, ¿no? Luego hablaremos de ese punto en concreto, pero creo que es algo... Me gusta esa sonrisita de Nacho. Es algo importante para cualquier construcción de plantilla. Es que estoy muy de acuerdo en lo que he comentado, porque si bien Leti el año pasado dio un paso adelante brutal, que luego quizá en la selección no ha tenido ese papel, ¿no? Pero ese es otro tema. Vino unido un poco también a esa bajada un poco de rendimiento de Cristina Ubiña. Bueno, eso no implica que sea muy difícil encontrar un sustituto para lo que ha aportado Ubiña dentro del vestuario, ¿no? O sea, experiencia, jugadora ya arraigada, Valencia, que lleva unas temporadas en el club y que sabe asumir galones y jugar y darle un ritmo distinto al juego de lo que pueda hacer Leti Romero. Entonces, creo que va a ser muy importante, como dice Dome, equilibrar esa balanza y que no termine venciendo de un lado. Y, bueno, que no sea a nivel contractual por una situación de este tipo, ¿no? Por un embarazo, si Valencia Basket piensa acudir al mercado a por jugadoras que estén sin contrato o si por el contrario se piensa en cualquier tipo de jugadora, ¿no? Y poder sacarla de algún destino donde ya esté. Pero, bueno, expectante también porque no creo que urja en cuanto a tiempos, pero sí que creo que en una posición tan importante como la del base, ¿no? Y el mejor ejemplo lo tenemos en el equipo masculino, pues es muy importante que alguien que va a venir que no conoce a la plantilla ni al club, salvo que no sorprendan, pues es importante que esté cuanto antes. Y también Cargarno nos decía por aquí, ¿no? Fievich llegará, llegará en Navidad. Es la otra pieza que sí que también te abrirá el campo. Es una jugadora excepcional, pero claro, tiene que llegar y en un momento que no es ahora, sino en Navidad, enero, no se sabe cuándo, ¿no? También Fievich tendría que venir, se supone, Nacho, no se sabe del todo, pero también es una opción, ¿no? Que venga más tarde la temporada. Se sumaría a la base también. Parece que está encarrilado para que venga en enero. Kaila, en teoría, tiene que estar en noviembre. Eso también yo creo que es una cosa que a la gente lo hemos asumido muy de manera natural y a mí me choca, o sea, me choca, no Fievich porque está jugando la NBA, pero a mí Kaila, cuando dije, viene en noviembre, mi mente, que es sencilla, simple, pensé, están diciendo que está jugando la NBA y luego me puse a buscarla a ver dónde estaba jugando y no la encontré. Y dije, pero, ¿qué me he perdido? Y no me he perdido nada, simplemente que el contrato, ella dijo que quería descansar después de los Juegos Olímpicos y el Valencia le permitió, entre comillas, dentro del acuerdo, llegar en noviembre. No es una cosa normal, ¿eh? No es una cosa yo... Lo repregunté en el club, dije, esto es así, sí, sí, es así. Ella quería descansar, nos parecía bien. Vale, bueno, al final, yo creo que también tenemos que acostumbrarnos a nuevas formas de construcción de equipos y... pero que venga una jugadora más tarde porque quiere venir más tarde. Bueno, habrá que gestionarlo también, ¿eh? No es una cosa... Uno, tiene que venir en forma. Dos, las otras compañeras tienen que aceptar que mientras ellas están partiendo la cara, alguien está de vacaciones. Bueno, es trabajo para el club y trabajo para Rubén. En el caso de Leo, yo creo que es más por el tema de la NBA, que está todavía en marcha y que... Bueno, tendrá algo de vacaciones, pero son situaciones diferentes. Por eso digo, yo creo que con esos dos fichajes encarrilados, el de Kyle Alec oficial y el de Leo, bueno, bien encarrilado, digamos, a mí me parece clave para redondear todo, qué tipo de base traigan, que encaje bien, que si apuestan por uno de los tres modelos, que sea una apuesta clara y que tengan claro lo que quieren hacer. Yo creo que al final, lo hablábamos antes, es una posición muy... muy pejiguera. Tienes que encajar bien con el entrenador, tienes que encajar bien con las jugadoras, tienes que encajar bien con el juego del equipo y, bueno, y tienen que acertar para redondear. Sin ella, yo creo que la supremacía en España va a estar igual. Pero con una segunda base de nivel, yo creo que puedes dar el salto en Euroliga. Pues no sé si, Raúl, ¿tenéis algo más que comentar? Por saltar o no hacia el masculino. Hablando de bases, ¿no? Hablando de bases, de pibos también, ¿no? Un poco cómo está el tema. Pues nada, hacemos el salto hacia el equipo masculino, que el miércoles ganó contra el Japón-Jerusalén, en Bulgaria, y este sábado perdió de tres puntos, finalmente, contra Manresa, después de un partido en el que yo voy a ir perdiendo de 20 puntos en la primera mitad. Empezamos por ti, Nacho. ¿Cómo viste en los dos primeros partidos al Valencia-Basquet de Pedro Martínez? ¿Qué cosas positivas viste y qué cosas no tan positivas también viste? Bueno, yo creo que es importante indicar también que si el Valencia-Basquet tuviera ganado los dos partidos jugando muy bien, el globo que tendríamos ahora seríamos insoportables. Yo creo que eso también lo tenemos que y que es una cosa que yo creo que Pedro Martínez se está cuidando mucho de inflar ese globo. Desde el día de su presentación, a cada rueda de prensa, él sabe que el recuerdo de lo que hizo es muy poderoso, para bien y para mal, y yo creo que él está bastante por la labor de que eso no se magnifique. También recordemos que Pedro vivió aquí la experiencia de esas de, no sé, las 27, ¿cómo eran los warrios del Turia? Y luego pasó lo que pasó. Una camiseta, eh, Nacho. Camiseta y todo. Todo, todo, todo. No nos faltó de nada. No nos faltó de nada. El New York Times, la barba de Surna, o sea, no nos privamos de nada. Y yo creo que Pedro se está cuidando mucho de ese recuerdo. Así que yo creo que no le tiene que haber, evidentemente todo el mundo quiere ganar, pero no le tiene que haber venido muy mal la derrota en Manresa, porque así él puede apretar. Lo ha hecho hoy, en el entrenamiento, mucho. Y es un arma que tiene en la mano. Él le permite pegar palos, le permite apretar, porque él sabe que es ahora cuando tiene que hacerlo. Tiene que demostrar que la plantilla la controla él. Y yo, no me ha preocupado mucho la derrota. Esa es la verdad. Yo al equipo le veo cosas potencialmente muy buenas. A mí me gustan cosas que no se ven mucho, pero la distancia, el defensor defendido, no tiene nada que ver con otros años. Igual se les van, pero se te van porque estás encima. Ya habrá tiempo de afinar eso. Pero yo creo que hay una voluntad de una defensa más agresiva. Vamos a ver hasta dónde lo llevan. Y delante yo no tengo dudas de que va a funcionar. Delante, yo creo que de hecho los dos partidos han estado muy lastrados por el porcentaje de tiro de tres puntos. Pero había muchos tiros bien construidos. No es normal que Sestina no meta ni en una piscina. Sestina mete y va a meter y Montero lo mismo. A mí no me ha preocupado mucho el inicio. Yo creo que es un inicio que a Pedro le permite seguir marcando camino y a mí no me ha... Bueno, es cierto que ha jugado muy mal la primera parte a Manresa, pero no es algo que me preocupe. Yo creo que el equipo está en construcción, que tiene margen, como hemos hablado muchas veces, porque al final si esto lo hubieras hecho en la Euroliga, tienes un problema. Porque tú piensas en Manresa y enganchas dos derrotas en la Euroliga y te has juntado con tres derrotas seguidas y entonces la confianza se te hace añicos. Tú ahora pierdes en Manresa, pero el mañana, pasado mañana, al Hamburgo le ganas de 20 y tal, vale, digamos que como que pasas página. Yo creo que la Eurocap es una competición que te da mucho más para construir equipos. En la Euroliga tú ya tienes que estar hecho. En la Euroliga yo creo que nos ha enseñado y Valencia Basket se empeña en no aprenderlo, pero al resto nos lo enseña que a la Euroliga tienes que llegar hecho. No estás para experimentos, no estás para aprender, no estás para nada. Y en cambio en Eurocap no. En Eurocap tienes ese margen y yo creo que Pedro lo va a utilizar bien. Raúl, ¿cómo viste esta semana? Uno de los aspectos que más se comenta es el mal el pomperrimo acierto desde la línea de tres. Comentaba la semana pasada que el fichaje de Sestina es estratégico en ese punto de pasas de un 4 como Inglis a un 4 como Sestina que son polos opuestos en cuanto a abrir el campo en ataque. Y es evidente que no estuvo acertado pero que es una amenaza desde el 6-75. Coincidís, y os pregunto a todos, coincidís en que lo que comenta, lo que se oye por ahí, que se oye por ahí entre aficionados me refiero, y es ¿creéis que le hace falta más amenaza exterior a este equipo? O por el contrario haríamos un poco como la metáfora de Jordi Bonet, de añadir un carril más a la autopista. Porque yo, y me mojo, estoy más ahí, creo que el equipo ha mejorado muchísimo en cuanto a amenaza exterior y los tiros que se fallan son buenas situaciones de tiro. No creo que, lo único que falta es el acierto, no creo que una figura de un 2-tirador puro como entendemos al uso sea la solución a los problemas de Valencia-Basca. Pero os dejo a vosotros opinar. Bueno, yo es que creo que luego si queréis hablaremos del pivot, hablaremos de Filipovic, hablaremos de lo que sea. Llevamos dos partidos, es que yo ver carencias del equipo y tener claro que al equipo le falta tal, yo sí que tenía claro una cosa por el perfil de la plantilla que es ese rol del ring protector, ahí estoy de acuerdo. Y eso no ha cambiado nada a los dos partidos que hay. Yo lo del tiro exterior y tal, pues veo que el equipo ha tenido tiros bien seleccionados, bien generados que no ha metido y vemos un equipo que busca tener tiros rápidos. Vamos a ver Valencia-Basquet partidos de tener una fluidez y tener un acierto en tiros antes que nos irá a marcadores altos y yo creo que vamos a ver partidos de incluso desesperarnos por incidir en buenos tiros, pero buenos tiros que no entran, porque esto al final es baloncesto y lo hemos vivido, lo hemos visto y lo hemos jugado. Yo creo que el equipo en pretemporada, que dentro de lo que puede estar en pretemporada, tiró bien, ahora lleva dos partidos que no está teniendo acierto, en ambas situaciones vemos un alto volumen de tiros de tres porque es a lo que vamos a jugar y a lo que Pedro Martínez viene jugando en Manresa y ahora es cuestión de que primero las piezas se afinen físicamente, que el equipo se ensamble y también yo creo que nos falta aquí la gallina de los huevos de oro. La semana pasada Luis Arvalejo en rueda de prensa hace una presentación de la plantilla posición por posición y de los tres bases que menciona que hay ahora mismo solo hay uno que evidentemente Sergio de la Rea no tendrá la carga de minutos que tendrá Chris Jones pero es que a este equipo le falta a Chris Jones todavía. Evidentemente tiene que tener un ensamblaje y unos mecanismos de ser un equipo independientemente de quién juegue pero tampoco hay que ser aquí idealistas. Los equipos nos hacen buenos una parte de la propuesta pero por otro lado los jugadores y a Valencia Vázquez le falta un jugador muy importante. Nacho, ¿cómo es el tema ese de que falta tiro o de ser especialista y también cómo quedaría Chris Jones en esta plantilla? Sí, yo creo que son dos aspectos que en parte tienen relación. Yo por una parte el equipo no tiene un dos tirador porque no ha querido tenerlo. Es tan sencillo como eso. Es decir, si Pedro Martínez hubiera querido un dos tirador se le habría fichado un dos tirador. Es decir, yo creo que va a haber un equipo que tiene muchos tiros pero Pedro no quiere hipotecar su idea de juego a tener que buscarle un sistema específico porque al final al dos tirador no es solo tenerlo, le tienes que buscar sistemas porque si no le buscas sistemas al dos tirador lo vimos muy bien con Cassius Robertson por ejemplo. En Obradoiro a Cassius se le hacían sistemas durante toda la semana para que Cassius saliera de determinada manera de los bloqueos. Trabajaba mucho para que Cassius Robertson saliera y metiera y metía. El año que pasaba ¿qué pasaba? Como no tenías tiempo para entrenar no le podías preparar cosas a Cassius Robertson y Cassius Robertson no metía. Es decir, que no solo tenerlo sino luego tenerlo y usarlo. Pedro evidentemente lo sabría usar pero no quiere usarlo porque eso supondría jugar a eso y él quiere jugar a otra cosa a que tiren más jugadores a que no haya sistemas específicos para S2 y cree que el equipo es más rico así. Así que yo creo que es una decisión en este caso de entrenador y la veo bien. Yo creo que el equipo no va a tener grandes problemas en el tiro y sensaciones como vosotros que el equipo va a rodar hemos visto buenos tiros hemos visto buena selección de tiro y yo creo que no va a haber mucho problema. A mí me preocupa más y lo llevo diciendo desde pretemporada tanto en Twitter como cuando escribo me preocupa más el tema del base y me preocupa bastante. Pedro Martínez tiene que enganchar tiene que conectar con uno de sus bases sí o sí con Chris Jones con Jovic si es con Delarrea tenemos un problema porque significará que no ha conectado con Chris Jones y con Jovic y si es Filipovich tendremos un problema porque significará que no ha conectado con Jones o con Jovic con uno de los dos lo ideal sería que fueran los dos pero con uno de los dos tiene que conectar alguien tiene que interpretar lo que quiera hacer Pedro Martínez en la pista y cada uno tiene sus virtudes y cada uno tiene sus carencias a mí me cuesta ver a Chris Jones jugar a lo que quiere Pedro Martínez esa es la realidad me ha costado pero desde el principio a mí me cuesta verlo y me cuesta ver a Jovic aguantando el ritmo de juego y de entrenamientos que quiere Pedro Martínez las dos cosas me cuestan mucho afortunadamente no soy yo el que lo tiene que conseguir sino es él así que algo tendrá pensado porque Pedro puede ser muchas cosas pero desde luego es listísimo es decir que algo él tiene en su mente para hacer funcionar eso pero con uno de los dos tiene que conectar y a Chris Jones por juego no le va porque Chris Jones es de amasar el balón de tenerlo de decidir en el último momento y eso a Pedro Martínez yo creo que le va a poner de los nervios y Jovic que tiene más capacidad de conectar de crear sociedades a Jovic jugar tres partidos seguidos de alto nivel le cuesta mucho cuando no es un pito es una flauta con él y Pedro eso lo lleva a regular y si ese va a ser tu base titular el que un partido sí dos no yo creo que eso va a costar un poco a mí es lo que de hecho me preocupa incluso más que lo del lo del ring protector yo creo que sin esa pieza puedes traer ring protector alfa cava o puedes traer a Thiago Splitter de vuelta si eso no funciona yo creo que el equipo no va a acabar de cogerse y algo tendrá pensado veremos a ver qué es el otro día en Deportescope comentabas que que no únicamente y por inciso en el tema Jovic no únicamente el tema de los partidos sino a ver cómo le sienta a Pedro la regulación que puedan tener algunos jugadores en los entrenamientos claro es que Jovic es muy irregular y ahora me duele un poco esto y él ha tenido lesiones muy graves y enseguida se preocupa y no voy a forzar y ese no es el estilo de entrenamiento de Pedro para nada y eso va a ser un problema con Jovic yo creo que el problema va a estar más en los entrenamientos y con Chris yo creo que el problema va a estar más en el juego en el tipo de juego que quiere hacer es que aquí no hemos visto a Chris Jones pasar la bola en tres segundos y a la gente le parece una tontería bueno, si le dicen que la pase la pasará la pasará o no la pasará o hará como que no puede pasarla no ve claro el pase ya ha parado el balón ya lo tengo 12 segundos y Pedro loco en la grada también puede ser que Pedro diga bueno, tengo a Chris voy a jugar a otra cosa a mí me cuesta ver a Pedro renunciar a sus ideas pero también podría ser pero algo o sea o con Jovic o con Jones que elijan pero alguien tiene que ahí tiene que haber una buena conexión Domo yo es que a Jones por ejemplo sí que es verdad que en los casi 140 partidos que estuvo Chris Jones a las órdenes de Alex Mumbrou vimos algo muy monótono y muy diferente a lo que quiere Pedro Martínez pero sí que es verdad que cogiendo una muestra muy reducida de Chris Jones que fue el final de temporada con Xavi Albert donde vimos a un equipo intentar cosas distintas donde vimos a un equipo que intentó correr más y quitarle el balón de las manos a Jones yo creo que ahí también hay que extrapolar y diferenciar los partidos del Liga regular con la serie de playoff con la serie de playoff primero Jones está como está y segundo también hay una zona de Murcia que sobre todo en el primer partido cambia los esquemas del entrenador y cambia los esquemas del equipo yo sí que veo a Jones capaz de hacer buen baloncesto es que buen baloncesto y muchos buenos baloncestos claro si al final aquí la propuesta como tal de Alex Mumbrú nosotros estamos menos acostumbrados a esa propuesta pero en Europa funciona y al final darle el balón a los pequeños y que generen y lo hablabais el otro día también en la COPE que al final tenemos también que acostumbrarnos a esa propuesta al final Valencia no puede ser solo compartir la bola compartir la bola y compartir la bola al final también tenemos que ver que los equipos que no tienen tanta calidad usan mucho el recurso de bola al pequeño bola al manejador y que genere y aquí a nosotros nos cuesta mucho a mí el primero al final hemos crecido con un baloncesto europeo en ese sentido de pase y de movimiento y a mí me cuesta ver que un base amase la bola 15 segundos drible y se la tire o si le defienden mucho entonces que la pase yo es un juego al que a mí me cuesta pero entiendo que parte de la madurez como entorno y como afición también es acostumbrarnos a que eso puede llevar a ganar partidos y a Montbrou le pesó yo creo que le pesó mucho que nosotros como entorno y como afición la gente no estuviera acostumbrada a eso sí pero con con el tema de Jones yo estoy con también con con Xavi Albert y ese Jones que sí que podía amasar menos el balón y correr un poco más también ser más asistente yo lo vi otra cosa es que luego lo veamos con Pedro Martínez a 40 minutos por partido yo no lo vi yo me gustaría haberlo visto pero yo eso no lo vi no lo vi sostenido o sea no lo vi de manera sostenida de manera que a mí me pueda decir eso va a funcionar yo no lo vi no sé igual en otros igual en cuando estuvo en Israel cuando estuvo en Francia hay quien tiene más conocimiento y que eso lo puede hacer yo lo que he visto aquí de Chris Jones le he visto un juego que es el juego que le he visto no le he visto lo otro igual para Pedro Martínez está encantado de hacerlo y lo puede hacer igual en su etapa en Mongolia o en la universidad lo ha hecho yo estaré encantado pero es que a mí no me parece y de hecho cada vez que alguien le ha intentado que juegue a eso de una manera sutil él se ha revelado no le ha hecho mucha gracia aquí en Valencia aquí en Valencia cuando llega Mumbrou y le da el equipo vale cuando de repente se lo quita porque ve que no funciona y quiere que juegue a lo que juega Sam Van Rosso a Chris Jones no le hizo ninguna gracia y de manera sutil lo hizo ver y luego volvió otra vez a lo de Chris y al final al chico le ha mareado mucho pero yo es que tengo muchas dudas de que Chris Jones pueda jugar a soltar la bola rápido a no ser la primera referencia a no aguantar hasta el segundo 20 de posesión a ver si se la puede jugar o no yo es que no se lo he visto ojalá me sorprenda pero no se lo he visto Sí, es que tampoco tenemos en Valencia una muestra o sea, claro yo por ejemplo desconocía lo que comentas de cuando a Jones le proponen dar ese paso atrás y su reacción es algo que yo que desconocía también te digo que la muestra por ejemplo que es referencia de los partidos final de temporada con Xavi Albert es una muestra donde el equipo primero no tuvo constancia el equipo en muchos partidos estuvo a por uvas pero yo al final me quiero quedar con es un jugador que está fuera de dudas que es capaz de todo que yo creo que en un pulso o si hubiera un pulso que tampoco quiero poner en ese escenario creo que esta vez Valencia Basket quiero creer que sí que sí 100% tiene un entrenador que va a tener los pantalones de esta relación y yo estoy convencido que Chris Jones quiere ganar y está dispuesto a ceder por jugar a lo que quiere Pedro me refiero que yo no veo no veo una mala intención por parte de nadie no me leáis en eso yo veo dos naturalezas que no sé si pueden sumar juntas y que por separado Chris Jones con el varón en la mano en los últimos segundos es un mago es buenísimo tiene capacidad de ir al poste puede tirar puede penetrar pero Chris Jones necesita tener el varón en la mano y yo no recuerdo equipos de Pedro Martínez en los que el base tuviera el varón en la mano esa cantidad de segundos es que estamos hablando de que tu tope salarial es la mayor duda en cuanto a estilo de juego que hay en la plantilla igual a otros hay otra la mía es esa desde luego no no y es una duda que yo creo que todo el mundo en mayor o menor medida se ha planteado una vez ha visto el esquema final de la plantilla y me temo que hasta que no vuelva va a ser muy difícil salir de salir de esa situación también estoy de acuerdo en que creo que el escenario es distinto en el sentido de Chris Jones viene aquí se sale es claramente la referencia y al lado tienes a Alex Mumbrou que bueno que si no juegas a lo que yo quiero sabes que la grada se va a echar y que los focos van a ir a él en este año yo creo que la situación es distinta y en ese sentido pues bueno será Pedro el que tenga que buscar la solución que no sé si puede venir acompañada con combinar a Chris Jones con un tipo de escolta que le pueda un poco liberar de ese amasar tanto el balón no sé con quién lo ves más combinable en este sentido creo que con Montero no mucho si es que él quiere tenerlo no es combinable que le libere no si es lo que quiere tener al lado gente que no vote para votar él y darle el pase definitivo para que pueda tirar yo hay una cosa que sí que me planteo y es que yo creo que Pedro Martínez mide muy bien los tiempos y yo creo que en su en su cabeza lo que sí que está claro es que el equipo tiene que funcionar antes de que vuelva a Chris Jones él no se va a querer plantear que Chris Jones aparezca como el salvador del equipo porque si llega a esa situación Chris Jones tendrá un poder que él no quiere que tenga nadie el otro día lo dijo aquí tienen que defender los buenos los menos buenos y lo dejó claro que aquí las estrellas ser una estrella y un equipo de Pedro Martínez es muy complicado tienes el espacio que tienes y es un juego muy coral y es un juego muy colectivo yo estoy convencido que en su plan de despegue está que el equipo empiece a jugar fluido bien y con una señal de identidad propia antes de que vuelva a Chris Jones para que sea Chris Jones el que se tenga que subir a ese carro y no al revés de que Chris Jones aparece que gane dos partidos jugándose él en los últimos cuatro segundos de posesión y entonces se generen dudas de qué hacemos le damos la pelota o seguimos a lo que estábamos que estábamos que estábamos reguleros mi sensación es que él va en su medida de tiempo va a hacer porque el equipo a mitad de noviembre esté ya bastante en marcha esa es mi sensación la idea también de Jones es eso la vuelta final de noviembre una cosa así o cómo está el tema así sí es una lesión sobre la que el club no ha querido informar mucho en ningún momento yo preguntaba el otro día no no ha venido lesionado tal cual pero bueno claramente dijeron entre noviembre y diciembre veremos me parece muy tarde también pero bueno a mí también a mí me parece muy tarde para todo pero veremos claro esto por ejemplo en la Euroliga no te lo podías haber permitido no era viable la Eurocap te da estas situaciones yo creo que por eso en parte yo he defendido siempre que aunque el club pusiera cara de estar muy enfadado y muy decepcionado en el fondo querían jugar la Eurocap porque te permite a Pedro le da tiempo hacer el proyecto va a ser un año muy complicado en el club muy complicado hacer un trasvase de la Fonteta al Rocha Arena yo creo que solo los que están dentro se pueden hacer una idea de la magnitud que es eso es un proceso que seguro que va a generar tensiones que va a generar no en la pista sino en los despachos y con el propietario y con todo y yo creo que yo siempre he defendido que al final hay una diferencia lo miré el otro día creo que son de unos 15 o 20 puntos porcentuales de las victorias que tú consigues los años ACB Euroliga y las victorias que consigues los años ACB Eurocamp y vale que ganarle el Hamburgo a nadie mañana no va a haber nadie va a ir a la plaza del ayuntamiento a celebrar nada pero claro entre ganarle el Hamburgo o perder de 10 con el Fenerbahce pues este año igual conviene ganarle al Hamburgo porque al final cuantas más victorias ganes más cerca de los títulos más se va a llenar la fonteta y eso es el trasvase del Roach y más fácil es crear un equipo y en el que todos se sientan útiles porque todos van a encontrar en mayor o menor medida su momento y bueno con todos los respetos es mucho más fácil encontrar el momento ante el Hamburgo que contra el Fenerbahce y esto pues es así tampoco hemos descubierto aquí la familia y no sé si Don querías comentar algo sí yo os iba a preguntar una cosa bueno le iba a preguntar no iba a decir una cosa lo que es seguro es que jugando Euroliga Valencia Vásquet no ficha a Guaranfili Povic es un hecho es un hecho seguramente sea mejor que Kevin Pangos tampoco bueno seguramente Kevin Pangos fue mejor que él pero a poco que dé a poco que dé va a rendir más que Kevin Pangos es un chico que viene a comerse el mundo lo que pasa es que yo creo que tiene las cualidades que tiene y mide lo que mide y físicamente el físico le aguanta lo que le aguanta a mí me parece un fichaje cortoplacista en ese sentido yo creo que aunque el club tiene porque aunque han anunciado dos meses el club tiene la posibilidad de que se quede toda temporada y afirmada yo creo que es un fichaje para dar tiempo a que Chris Jones esté para evitarte un problema con Jovic de si un partido él no lo ve me duele mucho algo que pasará no tener un cisma con Pedro y que tenga alguien que le pueda echar una mano pero yo evidentemente claro no te puedes plantear que Filipovic pueda jugar Euroliga pero claro muchas de las cosas que han hecho este año minutos para de la Real Neuroliga no iba a haber esa es la realidad o muy poquitos así que yo creo que sí que entra dentro de esta realidad que tiene que ser un año que todo el mundo quiere que sea muy bonito que no es fácil que sea bonito pero que hay alguna opción en Euroliga es todo mucho más complicado la Euroliga es una trituradora el tema de Filipovic que por poner en contexto España la conoce de jugar en Levoro y no terminar de ser un jugador importante en un equipo que no asciende por poner un poco en contexto ¿crees que está consensuado con Pedro Martínez y su staff ese fichaje? Mira yo creo que es un jugador que puede jugar a lo que quiere Pedro Martínez es decir es un jugador que tiene capacidad de trasladar la bola rápido de soltar la bola rápido de volver a recibir la bola si le llega en los segundos finales y de tirar fuera eso lo puede hacer incluso penetrar es un jugador muy eléctrico el tema es ¿puede jugar a lo que quiere Pedro a alto nivel? esa es la historia pero sí que es un jugador que puede jugar a lo que quiere Pedro ahora veremos si puede jugar a lo que quiere Pedro tampoco hace falta que sea a altísimo nivel estamos en octubre y en noviembre y vas a jugar la primera fase de la Eurocup yo creo que para esto puede valer este fichaje para mí si Pedro está buenas con el club como parece y va todo bien no habrá problemas en un entorno en el que estuviera ya más viciado tú este fichaje lo traes al Pedro 2017 y te manda a pastar porque ahí ya estaba todo muy viciado uno decía una cosa y bastaba que uno dijera una cosa para que el otro decía la contraria recordar Kravtsov no jugó ni un minuto y Pedro lo dejó claro que no era lo que quería y no lo puso ni un minuto en el playoff de la liga y parecía y cuando había llegado estábamos todos flipando con él con lo cual yo creo que al final yo creo que es un jugador que puede jugar lo que Pedro quiere veremos a qué nivel pero que para darle ritmo al equipo para trasladar la bola para morder yo creo que eso lo puede hacer también tengo dudas de que lo puede hacer a un nivel que tú vas a necesitar en este marzo o abril seguramente al nivel que vas a necesitar en octubre noviembre yo creo que te puede echar un cable bueno es interesante porque al final estos dos meses has comentado que tiene opción de hasta final de temporada ahí sí que es verdad estoy contigo lo veo lo veo un poco más más jodido pero sí que estos dos meses al final solamente tienes un base puro que es Jovic con todas las pegas que tiene y estamos viendo pues a un vadio sí que más incómodo de lo que de lo que está en pretemporada y yo creo que esa es un poco la deficiencia que tiene que tiene ahí Valencia Basquet y no sé si os voy a contar un melón ábrelo hay un melón que hay que abrir y es la posición de De Larrea todo el mundo yo el primero porque al final hemos visto lo que hemos visto y yo no he cascado 40 partidos de Le Plata ni de Junior tenemos como interiorizado que Sergio De Larrea es base hay quien no lo ve como base que lo ve como un 2 y como un 2 con mucha capacidad de desborde y de chispa y de atacar el aro y que le ve peor en la dirección yo no lo tengo tan visto así que no puedo tener una opinión formada pero ese melón durante el año también lo vamos a abrir vamos a ver si De Larrea juega mejor con otro pequeño al lado que asuma y el desborde y tenga el resto final o no o si le vale para dirigir vamos a ver porque ese tema se está hablando muy poco y hay debate de los que saben hombre yo creo que con De Larrea independientemente de que lo veas 1 o 2 sí que tienes que aceptar el peaje de que en la dirección va a sufrir porque es su primer año en la élite y va a tener partidos de ver pérdidas tras pérdidas pero tienes que aceptarlo porque es su progreso pero claro si juntas eso con que todavía tienes que decidir si es 1 o 2 me parece un tema me parece un tema interesante yo lo único positivo que veo en eso es que viendo los 1 y 2 desde Valencia yo creo que va a haber muchas situaciones quitando a Ljubik que creo que Ljubik es un 1 y nació 1 y morirá 1 que son combinables yo por ejemplo estamos viendo otros partidos que por obligación juegas con Montero y con Badio tú ves más a Montero ahora de 1 ahora está siendo más Montero ese teórico 1 pero hay situaciones donde vamos a ver más a Montero vamos a ver Chris Jones cuando combine con Badio con Montero si le va a descargar en la subida de balón que mira es algo que por cierto sin querer reabrir el tema de Jones yo no he visto que tuviera un escolta tan claro que le pudiera ayudar en la subida de balón y en la dirección como estos dos jugadores claro juntas el 1 y el 2 yo sí que tengo ese alivio por ver el perfil del resto del back out pero claro es una decisión es una decisión estratégica te lo digo de verdad porque es un jugador del cual tienes muchas esperanzas y cada decisión que tomas en su desarrollo no hay que pensar solo en el impacto en el equipo es pensar en él como jugador totalmente y se junta al hecho también de ver a Chris Jones que sí que está como uno pero o sea tienes en una posición que según Luis Alvadejo hace una semana tenías a tres jugadores dos de ellos como mínimo existen dudas en cuanto a si son bases puros al estilo capaces de imprimir el juego que se busca no sé es un tema importante y como dice Nacho pues estaremos pendientes a ver cómo sale ese medio para mí es clave que haya estabilidad en ese puesto igual no tienes a ninguno de los tres es el perfecto y luego en cambio los tres juntos te hacen una rotación muy sólida porque al final esto no va de dibujos teóricos sino luego lo que lo puedas plasmar y al final Pedro tiene mucha experiencia en exprimir jugadores y en sacar jugadores de esas situaciones así que no es tanto el dibujo teórico de cada uno sino que igual juntos sí que te da una rotación muy sólida y de la rega te permite apretar mucho la primera línea porque tiene unos brazos enormes y juegas un rato con él al contragolpe y después prefieres jugar a Jones en vez de 25 minutos 15 que van a ser los 15 los que jueves más pausado bueno lo que pasa es que mi sensación es que te obliga a mucha dirección de equipo es decir a mucha preparación de partidos a un plan de partido muy sólido y saber exactamente cuando quieres poner cada pieza en la pista sí y un poco sí Raúl iba a hacer un giro radical porque yo era por comentar un poco que lo ha comentado aquí Pirata en el chat el tema de teníamos Antoine Diot en el año de la liga y un poco en esas dos temporadas con Pedro se utilizaba mucho el formato de un base de los tres que había con Sammy Guillem Vives y Diot que uno por ejemplo no jugara toda la primera parte jugara en la segunda solo que estuvieran mezclados y un poco pues da la sensación de que puede ocurrir eso sin tener claro en el caso de Sam o de Diot que podían jugar también más al dos o ser un poco más tiradores un poco la analogía de que cuando estén pues Larry sea ese Guillem Vives salvando las distancias obviamente de Dati de todo pero de decir un poco ese concepto de equipo en el 1-2 que ahora no lo vemos a lo mejor pero porque faltan esas piezas yo creo que es un poco ver un poco lo que pasa a lo largo de la temporada pero aún es pronto y ahora Raúl y enlazando creo que Arvalejo comentaba el hecho de tener una plantilla que era muy muy versátil y quizá yo creo que yo soy el primero que cae en catalogar a los jugadores de 1, de 2, 3 etcétera pero quizá hoy en día al menos en la plantilla Valencia Basket es que hay tantas posibilidades te salen tantas tantas opciones distintas que quizá donde hace unos años hubiésemos visto un problema de no tener definidos bien qué tipo de jugador o dónde encasillar un jugador en este caso sea una virtud porque puedes hacer tantas combinaciones y adaptarte a tantas situaciones de partido diferentes y a tantos perfiles de equipos distintos que yo creo que ahí es donde Pedro puede sentirse muy cómodo comentamos el juego interior el juego exterior pasamos al juego interior porque yo creo que es uno de los melones por abrir este melón sí que lo vamos a abrir y lo vamos a abrir ya hay una parte que lleva meses abierta pero ahora ya estamos hablando de las pepitas ¿no? Melo de todo el año exacto y bueno yo creo que un poco a raíz de la derrota en Manresa y a raíz también de quizá el rendimiento defensivo especialmente de dos jugadores como de Rivers y de Hub que por otro lado yo creo que a nadie puede sorprenderles a estas alturas y teniendo en cuenta que estamos a 30 de septiembre y todas las conclusiones que podamos sacar después de los partidos oficiales pues cuanto menos son yo creo que son un poco precipitadas ves a Valencia Vásquet reforzándose con ese 5 atlético físico que avanzaba ayer deportes ese movimiento hasta donde yo sé es un movimiento que el club contempla desde hace tiempo hacerlo o la posibilidad de hacerlo es decir Fermín dijo ayer que ya estaban en el mercado mi información siempre ha sido que Valencia está abierto a hacer ese movimiento lo cual no quiere decir que lo acabéis haciendo sino que bueno vamos a ver qué hay qué no hay qué encontramos y qué no encontramos no necesariamente un jugador determinante sino por tener una pieza más no un jugador igual de 25 minutos pero es un jugador igual de 10-12 minutos por jugar unos minutos con esa pieza yo no creo y lo hablábamos antes que Valencia yo no lo haría por lo menos yo no haría ese movimiento a no ser que fuera una cosa clarísima antes de lo de Chris Jones yo quiero ver cómo entra Chris Jones en este equipo a qué pasa jugar este equipo con Chris Jones porque es una pieza fundamental y quiero ver eso cómo se come y cómo se ensambla y después tener esa pieza te puede venir bien también yo creo también es que el nombre es muy flipante Ring Protector y pensamos ahí ves a un superhéroe no sé Cava era un Ring Protector y nos comimos un mojón con Cava y ese chico y Touré era otro y cuando se fue parecía que había sido claro yo igual no vi el mismo baloncesto que vi en Mundú cuando se fue cuando se lesionó Touré parecía y yo no lo había visto hacer bueno sí alguna cosita pero no lo vi determinante y parecía que joder era el Charles Barkley de los 80 claro me refiero que yo no veo que sí que lo puedes tener pero que nadie piense que eso soluciona los posibles problemas todos los posibles problemas que tiene Valencia Basket de la noche a la mañana es una pieza más que lo tienes vale luego hay que utilizarlo y hay que saber utilizarlo claro es que mirarlo de Cava es que parecía que no es la pieza que faltaba porque sin Touré lo de Cava fue pero pero es que pero es que Touré tampoco fue determinante se creó una toda una filosofía de que había sido no es que no se le ve pero hace muchas cosas hacía cosas pero no tan importante pues efectivamente cuando estuvo sano con muchas carencias sí que tuvo para mí un papel que aportó un valor añadido al equipo siendo que no era no era Margasol el año que fue Defensive Player en Memphis no lo era no lo era pero un jugador que aportaba sí, sí aportaba pero no de una manera determinante parece que ahora ese 5 vaya a ser la piedra roseta yo creo que no no nos flipemos que no lo va a ser que no lo va a ser es que también para ese tipo de jugadores luego hay que jugar alrededor de ese tipo de jugadores y Pedro no quiere jugar alrededor de ningún jugador especialmente él quiere hacer un bloque muy poliédrico muy colectivo y si pensamos que va a ser que van a tener un jugador determinante y que va a jugar 25 minutos por partido yo tengo serias dudas de que eso vaya a pasar y de que lo estén enfocando así yo estoy muy de acuerdo y mira a mí una cosa que quiero ver si Valencia Basket va al mercado por un pivot es por ejemplo aquí hablamos mucho del perfil Touré yo es que pienso también que el perfil Touré nos ha dejado marcados porque antes de Touré no tuvimos un pivot tan tan marcado de músculo 5 de intimidación y yo creo que te equivocas lo hemos tenido y han pasado sin pena ni gloria yo de hecho ni me acuerdo ¿cómo era este chico? ¿Alexander vas a decir? no, el anterior de Alexander estuvo la tal y el Williams que no, no, no uno finito que físicamente era muy potente pero que en las manos era terrible pues si no jugó con Pedro jugaría con Chus Tibor Plays no, no, no era negro Morrison no Endure 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 era un ring protector claro es que el nombre no hace al monje tampoco me refiero que ring protector hay muchos Endure era un tío que cambiaba tiros que defendía muy bien y que luego le das la pelota y no cogía una pelota tengo la imagen grabada de Carlos Martínez en una narración cuando le pasaban cuando le pasaban la bola a Ture y no era capaz de cogerla claro es que Merfeo ese tipo de jugadores el jugador que puede venir con ese perfil a Valencia y que no cobra tres millones de euros luego tiene muchas otras limitaciones claro yo creo que también hay que poner las cosas en su justa medida es un core que si lo traes te puede dar cosas pero te puede quitar Endure no me acordaba el 2 más 1 Motum Endure por Will Thomas ese fue se nos dejó marcados regresando un poco yo una cosa que quiero ver es si el pivot que venga más allá de ese perfil y tal es un pivot que corra bien la pista y que sea dinámico tiene que hacerlo un pivot en Valencia Basket que por mucha protección de aro y mucho rebote defensivo que te dé cuando quiera correr una contra que además Pedro es un defensor y lo hemos visto por ejemplo con Geben que es un pivot en Manresa yo pienso en un pivot que le hace falta a Valencia Basket y no pienso en Martinas Geben pero era un pivot que corría muy bien la pista o incluso Ismael Baco que es un pivot que ha sonado son pivots que corrían bien la pista son pivots que eran rápidos y tal entonces yo es que con lo del pivot creo que Valencia lo tenía que haber buscado en julio y tendría que haber se esmerado en ese perfil en julio pero ahora no creo que haya que ir al mercado en plan de pro-ballers dos tapones por partido quien promedía en la liga turca este es su teléfono lo llamo calma es que claro es que a ese juego ya hemos jugado y no sale bien spoiler no sale bien claro yo yo iría con mucho tiento porque también te digo una cosa hay que ver si este equipo corre contraataques es decir Chris Jones no saca el contraataque no lo saca el año pasado la gran esperanza era darse la Harper y que corriera y tampoco o sea corría él el contraataque hacía él el contraataque pero ya podían correr los interiores del contraataque que ahí nadie llegaba a un balón o sea si tuviéramos o sea si el Valencia hubiera tenido en los últimos años voluntad y jugadores para correr el contraataque Pradilla se habría hinchado porque Pradilla es un oriola al fin y al cabo es un jugador que corre muy bien que hace muy bien el tráiler que llega muy bien que tiene mucha gracia para acabar no hemos visto a Pradilla hacer eso así que sí yo también creo que si lo que quieres al final tú preguntas y la lista de deseos que corra bien el contraataque que cambie con los pequeños que cambie tiros y si sabe tirar ya imagínate claro 3 millones de pavos iba a venir a Valencia a jugar la Euro Cup en diciembre no yo veo más un Pro Bowlers de no mira es que este el brazo lo tiene muy largo y cambia dos tiros pero luego eso hay que gestionarlo y esto nos lleva a otro punto que es muy interesante que es el de los tiempos que a mí eso sí que me tiene un poco flipado por un lado sí yo doy por hecho que tanto Pedro Martínez como Luis Arvalejo son súper conscientes de las virtudes y las carencias del equipo desde hace un mes es decir yo esa historia de no Luis Arvalejo hasta Manresa no se había dado cuenta de que hacía falta un rim protector Luis Arvalejo controla esto y lo controla mogollón y el tío sabría si lo quería o no lo quería o sea que yo eso creo que flaco a favor hacemos jugando a eso pero sí que hay una cosa de los tiempos que a mí por ejemplo si ahora llegara un pivot a mí me descolocaría por completo porque tenía que haber llegado hace un mes y medio y sí que me ha descolocado con lo de Filipovic porque al final aquí han hecho un poco de trampa si lo de la Rea va a volver dentro de una semana realmente no hay urgencia porque estás como estabas hace un mes y medio de hecho estás un mes y medio más cerca de que vuelva Chris Jones con lo cual a mí lo de Filipovic si de la Rea vuelve dentro de una semana no entiendo por qué no se afirmó a Filipovic el 1 de septiembre porque o sea si no es por de la Rea la situación es la misma ahora que el 1 de septiembre mejor incluso mejor incluso porque está más cerca la vuelta de Chris Jones así que a mí el tema de los tiempos en el fichaje de Filipovic me tiene un poco desconcertado y si ahora llegara un pivot de manera inminente también me desconcertaría otra cosa es que llegue en enero que es una de las opciones que están sobre la mesa para el tramo final de la temporada una vez claro porque aquí también hay otro otro punto que es el pasaporte de Nate Rivers cuando Nate tenga el pasaporte uno deja de ocupar ficha extra comunitario y dos lo puede exceder con mucha más facilidad es decir gana mucho mercado si Nate hace un par de meses decentes con Pedro y tiene pasaporte va a tener salida en Europa seguro que pueda jugar minutos y tú ahí liberas algo de masa salarial y liberas espacio pero si ahora si la semana que viene se marca en un Filipovic y llega un rim protector a mí me dejaría descolocado es la verdad estoy feliz que hemos pasado de hablar de 5 comen niños a rim protector es una evolución del baloncesto es brutal o sea es como Marvel pero a lo loco pero además era uno de los objetivos que nos pusimos en el último programa de la pasada temporada es decir no poder mencionar comer niños ahora el rim protector que es muy a ver como nombre es muy guayón pero luego tú revisas luego revisas el historial de rim protectors de Valencia en los últimos años y dices no no vamos a fichar uno que tire o sea un blanco que tire desde la esquina y nos ha ido siempre mejor confías en la adaptación de Japp hay que tener en cuenta que en estos partidos venía tocado venía tocado y se le ha notado especialmente eso no quita que el juego de Pedro Martínez y de este nuevo Valencia Basket se la acople y potencia al máximo sus víctimas para poner en contexto menos 13 en 16 minutos yo no sé si será los peores dos partidos oficiales a modo de debut de algún jugador de Valencia Basket pero eso lo he estado mirando yo hoy y no es fácil debutar con un menos 5 Sestina debutó en ACB con un menos 5 el último jugador que debutó con un menos 5 que tengo yo en ACB es de hace 20 años me refiero que ha sido duro el inicio y Sestina me preocupa menos Japp me preocupa más ¿sabéis qué me pasa? con Japp que yo aquí Japp lo vi en esta época de Valencia Basket que jugaba la Euroleague cuando venían los equipos que venía el Gran Canaria venía el Breogán todos te parecían que eran NBA o sea decías pero cómo puede ser o sea Japp aquí se cascó un partido en la Fonteta que yo dije pero este chico y luego claro piensas es que ha estado una semana preparando este partido solo Valencia viene de un palizón y la ACB en ese sentido es muy engañosa porque al final que cogen equipos que llevan una semana preparándote el partido y te revientan con scouting y te revientan con preparar el partido mi sensación es que Japp es un tío muy correcto muy cuadriculado y que le va a costar subirse a la a este juego de Pedro Alegre de decidir de decidir qué es la mejor mi sensación es que tú a Japp le das un sistemita de ahora te vas aquí ahora haces un bloqueo descuelgas de esta manera y te llega el balón y eso te lo clava ahora bien si tú a Japp le dices no y en este momento tú tienes que leer si tienes que hacer el bloqueo de esta manera o de esta otra con este ángulo o con este otro o si tienes que ir a bloquear o tienes que hacer un amago y volver a bloquear y ahí yo creo que es un jugador que sufre más digamos que es un jugador muy muy poco imaginativo y que le cuesta leer el baloncesto se lo tienes que dar bastante más caro es más ejecutor diríamos en ese sentido y yo creo que tienes que darle un plan muy muy clarito paso uno paso dos paso tres imagínate un ring protector como el que estoy pensando yo o sea imagínate tú juntas a un ring protector con Hub y que cada uno decía lo que quiera y un combo menudo combo menudo combo a ver y yo creo que hay otra cosa que también afecta Hub es consciente de que él no es un fichaje de Pedro porque estaba palabrado antes sin más y eso a los jugadores como a todo trabajador al final si tú tienes un jefe que te ha pedido y vas sabes a lo que vas él te conoce y sabe lo que puede dar yo creo que Matt Costello tiene una confianza que no tiene Hub porque evidentemente es mejor jugador pero Matt Costello sabe que Pedro le ha pedido que Pedro ha hecho fuerza porque llegue Matt Costello y Hub sabe que a Pedro llegó y le dijo mira este es el regalito pum aquí lo tienes y eso cuando tú vas a un sitio nuevo y notas no desconfianza pero sí a ver este que me puedo ofrecer eso como currante como jugador y como todo no es fácil llevarlo al final son son situaciones psicológicas que Hub se tiene que venir arriba y tiene que y no sabemos si lo va a hacer o no al final no ser un jugador del entrenador o del estilo del entrenador es un peso que hay que saber llevar y Hub lo va a tener complicado pero lo tiene que hacer yo creo que es un jugador que es aprovechable pero también pasa como con con Jones al final Pedro seguramente tendrá que renunciar a cosas de su juego y Hub tendrá que espabilar pero lo veo no lo veo sencillo por esa por esa razón no lo veo sencillo espero que funcione pero no lo veo sencillo esa es la verdad si yo creo que Hub claro es que está es interrogante y es incógnita de decir Hub es un jugador que se ficha cuando se ficha y en un momento donde Valencia más que hizo cosas raras en el mercado porque ahora mismo hay un chico que está cedido en Lleida por este mismo motivo un chico que es en VP de la Liga Adriática correcto por eso puede pasarle lo mismo que pasó con Luka Bozic de no tener encaje en el sitio directamente y claro también me ha parecido muy interesante lo que comentas Nacho porque llegar a un o sea claro la relación entrenador-jugador es una relación que se tiene que basar en la confianza o sea si tú llegas y ves que no falla o sea y ves que fallas y ves que no estás bien y que te cuesta tú siempre vas a tener el fantasma de ostras yo no era a mí Pedro no me quería como tal y puede puede hacerse una bola grande esto es extensible también un poco a Rivers aunque creo que es más fácil que se adapte Rivers a este tipo de juego que estamos viendo al menos ofensivamente ofensivamente defensivamente a Pedro yo ya le he visto más de una en la banda de desesperación porque son conceptos muy básicos cuando presentan a Bosick en Lleida yo cogí el teletipo primer párrafo no pero segundo el tío dice cuando supe que el entrenador me quería no tuve dudas y era un mensaje a Pedro al final y al Valencia a mí me habéis metido en esta movida con un entrenador que no me quería que yo no iba con su juego y era un mensaje claro en cuanto supe que el entrenador sabía cómo jugaba y que yo le cuadraba no tuve dudas me daba igual que fuera Lleida que fuera lo que sea Hub tiene que salir de esa espiral y pensar que puede sumar pero yo creo que él tiene ese peso de no soy el jugador que quería Pedro y con Nate un poco pasa lo mismo pero también coincido en que tiene algo más de gracia adelante para leer las cosas que le puede ayudar a en estos dos meses hacer hacer marcha pero yo no descarto que con pasaporte en la mano pasaporte ya lo tiene que cuando deje de ocupar plaza extracomunitario se busque ese cambio y se traiga un perfil que puede ser un rim protector o o lo que haya esa iba a ser mi siguiente pregunta porque en caso de bueno cuando se materialice ese fichaje me niego a repetirlo ya de ese tipo de jugador que estamos hablando se prevé que haya alguna salida en este caso sería Rivers también podría ser Hub yo creo que sería Rivers yo creo que en principio sí porque al final tiene mejor salida es joven todavía tiene dos años de contrato pero bueno claro si Hub no da una el problema será bueno también tendrá mercado porque al final ese tipo de jugadores yo creo que al final equipos que juegan muy ordenadito y muy tal un Hub te lo compran cedido yo en principio pienso que será Nate pero porque también tienes al final el gran activo de Nate un gran activo que no hemos visto por otra parte es que metía de fuera no lo hemos visto meter de fuera esa es la realidad lo hemos visto tirar de fuera pero meter de fuera de manera sostenida no lo hemos visto y ese era su gran activo yo creo que si viene un jugador digamos más físico más tal yo creo que con Sestina y con Costello tirando y metiendo en principio yo creo que tendría más opciones de salir de él pero es un poco una pedra mía mi sensación es que el año pasado va más corto pero este año tú tienes a Costello que es un tirador sólido de fuera tienes a Nate Sestina que yo creo que va a meter seguro así que mi sensación es que sería más fácil que el cambio fuera por Nate pues con esto sí ahí queda el repaso por el por el equipo masculino después de recordemos dos partidos uno de WorkCup y uno de ACB esta semana hay otros dos partidos los dos en casa que también pues puede ayudar a que a que se puedan ganar o que se pueda jugar mejor o estén más acertados que son el miércoles contra Hamburg Towers y el sábado contra la Peña una Peña en la que vuelve Casey Robertson que ya ya por redes de la primera jornada a ver es que no hay nada me creo que al final aquí hemos visto jugadores y hemos matado jugadores y pensamos que no valían para nada y no valían para lo que estaba haciendo Valencia pero para otras cosas sí es que al final cada jugador tiene su manera o sea hay muchas maneras de hacer funcionar un jugador si tú a Casey Robertson le preparas tres bloqueos diferentes y tres salidas diferentes de bloqueo para cada partido Casey os mete el problema es que él tiene un físico que en Euroliga le daban unos empellones y no había forma no había tiempo para preparar sus salidas y entonces se lo tenía que buscar él y ahí no tiene calidad física para buscarse esos tiros pero es un buen ejemplo de que al final igual Alfa Cábal está partiendo por ahí estamos nosotros en Maccabi en Maccabi mes y medio por eso que es la hora de la parte y estamos nosotros aquí con la historia igual no igual no si la parte Alfa Cábal ojo eh sería muy heavy en Euroliga no sabemos dónde está Endura ahora mismo uff esa es buena eh pues nada creo que con esto con con el el destino de Endure creo que Doma a lo mejor incluso lo está lo está buscando lo está buscando estoy metiéndome en Pro Bowlers que es lo que he indiciado antes que no hay que hacer simple yo creo te dejo tiempo para que lo veas el año pasado estaba en el locomotives de Kuban después de haber jugado en los Nagoya Diamond Dolphins un equipo que juega un baloncesto muy muy surfero muy Galatasaray YouTube Ritas Teigan Golden Bulls un equipo también muy muy de Space and Space y también estuvo también otra vez en YouTube es que al final hay jugadores para cada equipo todo tienes que encontrarlo ahí le está costando más pero ahí está ahí está ahí está automata 0-0 dándole un comentario lo de Marco Pobovic aquí y luego su carrera claro sí sí hay jugadores que han subido y jugadores que han bajado aquí normalmente suelen suelen ir hacia abajo pero bueno por ejemplo Piero Oriola venía de donde venía y nunca volvió a jugar como jugó aquí así que al final de todo hay y el tema eso y ya para acabar que con Pedro Martínez sobre todo esos dos años yo creo que el equipo si algo tendremos que ver dentro de unos meses es cómo han evolucionado los jugadores y yo no tengo ninguna duda de que la gran mayoría habrá mejorado de conforme de conforme ven desde pretemporada ese es el tema pero ahora pues cuesta un poco porque estamos empezando y con dos partidas pues es difícil difícil ver que todo funciona bien y esto es una yo creo que al final es un esa reflexión final tuya es un poco lo que el club está buscando para el propio club y para todos que si estos dos partidos hubiera estado el exmumbre del banquillo tendríamos un incendio de dimensiones considerables como está Pedro Martínez en el banquillo estamos todos yo el primero diciendo bueno calma esto va a pasar es la rueda natural al final para eso lo has traído también para tener un escudo para tener paciencia y para tener él tiene tantas tendencias sobre el entorno y sobre la grada y sobre los jugadores que te da un colchón pues el colchón el sábado por la tarde noche no era de rocas la gente también exagera mucho hay que dar un poco de tiempo muy tranquilos muy tranquilos pues nada Nacho como siempre ha sido un verdadero placer que nos hayas hecho este repaso y quedamos contigo para otro día a vosotros un abrazo fuerte Raúl Dom nos vemos la semana que viene muchas gracias hasta la próxima a los a los a los Gracias por ver el video.